¡Que mañana! ¡Que mañana! ¡Que mañana! Bienvenidos a Que Mañana, un programa conducido por el maestro Ariel Rodríguez Palacios. ¡Vamos, vamos! ¡Buen, buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo les va? ¡Buen verano! Aquí comienza el capochone. Hoy es lunes, lunes, lunes. ¿Cómo pasó el weekend? Nada, tranquilo. Buen fin de semana, tranquilo. Ya está con energía para seguir. Bueno, muy bien. Estamos con todo. Buenas recetas. Vamos a tener un lindo programa. Hoy nos vino a visitar Milo, un nuevo integrante del equipo. Así que bienvenido, Milo. Milo, buen auro. Muy bien, muy bien. Colaborando con nosotros. El verano a veces da, ¿no? Cuando última semana de enero te quedás en Buenos Aires trabajando, tenés hijos, sobrinos, a veces da para que algún día es más tranquilo, en muchos trabajos es más tranqui, para venir con tu hijo, tu sobrino, hija, quien sea. Pero mostrarle cómo es tu trabajo, los compañeros y demás. Así que bueno, tenemos un lindo día. Hoy, bueno, les digo, Milo es el hijo de uno de nuestros productores, Seba Sebonaudo. Así que ahí está el niño Milo, muy atento. Ahí está. ¡Buen niño! Es un capo. ¿Algunas palabras que quiera decir, joven Milo? Un saludo a su mamá, por ejemplo. Un saludo a su mamá. Hola. Muy bien, hola. Síntesis. ¿Su mamá un saludo a su madre? Sí, que la quiero mucho. Muy bien. Tengo una familia hermosa. ¡Muy bien! Tengo una familia hermosa. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Padre llora. Bueno, usted anda, Milo, acá, acá, Milo. Le hago una pregunta. Imagínese que yo le estoy preguntando desde la cámara. ¿Usted sabe manejar la camioneta? Sí. Ah, sí. Hay que, hay un, prendí uno solo. Que tenés que tocar un montón y esperar un ratito. Después se prende y tenés que esperar. Y después tenés que hacer todo, 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 todo. El volante. El volante. Si yo te toca, soy yo. Bueno, muy bien, entonces. Perfecto. ¿Algún deporte que le guste? ¿Cuál es su deporte? Ajedrez. Ajedrez. Bueno. ¿Anda bien en ajedrez? Sí. ¿Quién le enseña? Me enseña Horacio. ¿Horacio es tu abuelo? Sí. No. Horacio es el profe, pero ¿contra quién? ¿Quién es el que te, es el que jugás contra él y también? Horacio. Pero, ¿y el abuelo no está metido ahí también? Sí, sí, a veces lo gano, pero a veces me gana él. Ah, bueno. ¿Sabe algún día, algún día Milo vamos a jugar a un juego? Pero algún día vamos a volver a jugar que se llama piedra, papel o tijera. Algún día le voy a jugar, ¿eh? Yo te voy a ganar. Sí. La próxima. No es lo que pasó hoy a la mañana, pero bueno. Milo, atenti porque viniste a ayudar, así que hoy te cuento lo que vamos a comer, ¿de acuerdo? Sí. Sí, bueno, mira Milo, lo primero que vamos a hacer son unas donas, ¿eh? Donas que son estas rosquitas, ¿sí? Estas rosquitas que me parece que ya agarraste una vos, ¿eh? Llenas con dulce de leche y con una pasta de chocolate que tal vez te guste cuando descubras la pasta de chocolate, ¿eh? Pasta de chocolate, ¿eh? ¿La probaste alguna vez? No le hagas así al micrófono porque en la casa la señora está haciendo ¡ah! ¿eh? Porque hace toc, 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 toc. ¿eh? Muy bien. Eh... Pasta de chocolate. Después que hacemos esto, vamos a estar haciendo un buen puré para acompañar a ese señor que es un carré de cerdo que lo vamos a hacer gratinado con queso. ¡Qué rico! Le vamos a poner mucho, mucho sabor, ¿eh? Ese se llama carré de cerdo. ¿Cómo lo ves? Lo veo casi como un cerdo, por eso. Exacto. Bueno, está bien, le faltan la cabeza, las patas y la cola y tenemos el cerro. Ahí parece un perro salchicha, digamos, pero está muy bien, ¿eh? Está muy, pero muy bien. Y después de todo esto lo vamos a acompañar con papas, unas papas que... ¿Conocés lo que... ¿Sabés lo que es un erizo? ¿Erizo? Erizo. ¿Erizo? No. Del mundo animal viene. Vive en el mar. Ah. Está adherido a las piedras. Bueno, hay erizos y hay erizos de tierra también, ¿eh? Ojo, yo porque los que conocemos mucho son en el mar, pero también hay de tierra el erizo. Ah. Erizo es ese como un animalito, tiene una boquita, cabecita chiquita y demás y se hace toda una bolita y tiene todos pinches. Que si vos lo que querés agarrar, te clavarías teóricamente los pinches o te... ¡Tac! Te pincharía para proteger. Para que no luego las pines. ¿Por qué? Porque si yo voy a agarrar esto, pero piensa que lo que es lastimado. Claro, él dice, si me vas a agarrar, porque me vas a agarrar, me quiere lastimar. Claro, se defiende. Bueno, unas papas que le decimos erizo al horno que quedan espectaculares. Entonces, vamos a hacer papas al horno muy ricas con la formita de los erizos. Por el otro lado vamos a hacer el carré a la plancha, a la plancheta como tiene tu padre. Sí, en la plancheta vamos a hacer un buen carré y un buen puré para acompañar todo esto. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, y después te cuento lo que son las brusquetas que vamos a hacer con muchos vegetales, con un poquito de ricota, berenjenas, unos morroncitos. Hay mucho para cocinar. Bien. Bueno, a ponerse el delantal, anda a vestirte. Vamos, Milo. Porque ya empezamos a cocinar. Ahí va Milo, el nuevo asistente. Muy bien. Bueno, señores, espero que la estén pasando bien. Guarda, Chino. Hablamos una nueva semana de enero. Hoy hay de todo. Como viste, en la cocina hay muchas, muchas cosas. Hoy está la señora Calu, después de este fin de semana agitado, me dijo, ¿no? Me contó. Lleno de gente, sí, en mi casa. Bueno, lleno de gente, pero pasó lindo. Sí, hermoso. ¿Su papá hizo el asado, puede ser? Mi papá... Más o menos. Lo comió el asado. Exacto. Más lo come que lo hace. Sí, lo pide y después lo come y no lo hace. Bueno, ¿y quién hizo el asado? Amigos, que siempre les gusta, que son más fans. Van pasando muchos amigos por ahí, ¿eh? Sí, un montón. La verdad, sí. Muy bien. Que vayan poniendo también, aportando a la casa. Esto es Roberto Carlos. Sí, un millón de amigos. Un millón de amigos pasaron por esa casa. Bueno, me parece muy bien. Bueno, buen asado, entonces, si quieres. Sí, sí, la verdad que estuvo muy bien. Bueno, beso a su papá. Gracias, Ari, muchas gracias. Y dígale que ya lo vamos a sorprender durante el año con los pescaditos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Mándenle el saludo. No se mal, papi. Un beso, te queremos. Bueno, y sabe, Calu, lo más importante, ¿qué le diría a usted, Silvio? Buen día, Silvio. ¿Qué le diría a Calu, Silvio? Buen día. ¿Qué decirle a Calu con ese bozarrón que tiene? Calu, querida, te voy a decir un verso que es el siguiente. Te prometo a vos, locutora, hoy las más lindas recetas. Y aprovechemos, Ariel, y nos comemos un carré a la fugaceta. Ahí está, volanteó. Volanteó, volanteó bien. Termina el drama. Bien. Castiga lindo. Sí. Lo que hay, ¿eh? Sí, sí. ¿Y esta semana te toca a vos? No, bien, va bien, va bien. Bueno, señores, buen día vamos a tener hoy. Hoy está el señor Daniel Gómez Rinaldi, renovado después del fin de semana. Con todo. Está con todo. Si sabe por qué puede ser, viste que yo no puedo dormir con el aire. No. Anoche dormí con el aire. ¿Está resfriado ya? ¿Por qué? Caramba. Y pues no sé, viste que voy a probar mucho calor. Porque siempre me hacía mal, siempre dormía con el ventilador. Anoche probé. Pero está medio resfriado el lugar. Un poquito agüita acá, un poquito. ¿Es el aire eso? Puede ser, pero dormí y descansé, me tapé con la frazada. ¿Qué le dije yo? Cuidado con el pechito. El pechito. Me tapé con la frazada. Era raro, pero viste, me puse el aire anoche. Tenía la frazada y la palta. ¿Estás viendo? La manta. La manta de Nepal. No, no, no. Es una como con... ¿De Nepal? ¿Una manta de Nepal? No, no, no. Es como que vos te dijías, no es plumita, peludita. De Nepal. De plum. Ay, bueno. Me gustan las peluditas. Chicos, no había una colcha de... Tanto detalle no querido. ¿Cómo es una peludita? ¿De qué me está hablando? Después te saco una fuente de la manta. No, no, no. El azul que vos me regalaste. Es azul. Bueno, pero ¿qué tenía una araña al lado? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía una araña? No, ¿por qué? ¿Qué era? La manta, la cubre cama. La manta. Porque prendí el aire y al final tenía frío. No tenía ganas de levantar. ¿Viste que estaba medio entredormido? Está muy bien. Bueno, bueno. Bueno, escúcheme, después me vas a hablar del super lío. Sí, el de Carlos Paz. El de... Después me cuesta todo. No, no, no. Lo que pasó el viernes a la noche fue... ¡Que fue increíble! Increíble. No, no, no. Usted vio mucho, pero como eso, pocas veces, ¿no? Me asombró. La verdad, mira, a esta altura ya, Ariel, no me asombró nada. Pero esa pelea, ese enfrentamiento que se produzca entre dos compañías, teatrales, yo te digo la verdad, ¿qué va a traer? ¡Cola! Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y su manta cómo era? Mi manta, yo no soy amiga del aire acondicionado. No, bueno, ya lo dije. La manta la evita, yo soy más del ventilete. Son muy ecológicos ustedes. A mí no me gusta, también me resfriada. De hecho, tengo un aire que debe estar de 1.800. Esos, ¿viste, viejo? Grandotes, los cuadradotes. Los cuadrados que hacen un ruido tremendo, ni lo prendo. Por ahí no lo prende por eso, ¿no? A ver. No, pero viene mi papá y dice, ¿no tenés un aire? Se muere, claro, el calor que hace, pero no. Yo soy muy del ventilete, no me importa. Así que a la noche es sin manta. Yo pues no quería levantarme. Pasó un lindo fin de semana. Un fin de semana lindo, tranquilo, mucho calor, pero... Las nenas. Un lindo fin de semana para ver series. Escúcheme, hoy estoy mirando esto, ese aro es griego. Me encanta, está muy de moda, ¿eh? Este aro, originariamente, es de las Islas Griegas. Ya se lo digo así. Están súper de moda. Es como un caracol. Un caracolito. Están súper de moda en collares, en tobilleras, en pulseras. Mirá que está así, pero la verdad, el origen es donde hiciste el griego. Qué baile, muy bien. Qué baile. No, griego, malo. Ahora le vamos a poner... Usted me dijo que era fanática. Sorba. Usted le gusta lo de Medio Oriente, pero también le gusta todo lo que es griego, la antigüedad, etcétera. Me encanta, y me encanta todo el concepto por la turquesa. Bueno, después le vamos a poner solo al griego para que nos lo baile, ¿eh? Para que su padre mire y diga, mirá a mi hija, qué bien que baila, ¿eh? Pero sacá de los platos. No, ella sabe que no es así. Don Chakra, prepárese, Don Chakra, porque ya nos llegaron la docena de platos estos de barro para tirar. Mientras que baila, romperlos en el pie, en la cabeza y todo. Ella sabe que no es así. No es así. Ella no tiene caso de que soy chiquita, porque trató de enseñarme a hablar árabe, bailar árabe. ¿Alguna vez hizo danza árabe la danza del vientre? No, intentaron enseñarme, pero no lo lograron. ¿Por qué no te prendís? Y enseñarme a hablar árabe también, a mí y a mis tres hermanos, éramos cuatro, arrancamos. No funcionó. Tres, cuatro palabras y ya después... Se trabaron. Muy difícil. Bueno, ahí sí. De grande, igual... ¿Pero él se va a animar a bailar árabe? ¿Él? Sí. No, ¿qué? Mueva, que mueva. Yo te bailo todo, haría el obvio. Bueno, vamos a hacer la danza del vientre. Dale, Shakira. Y del vientre. ¿Qué le sale? No, no, a mí no me sale nada, pero veremos. Al que le gusta bailar árabe, que es la Silvia. Ah, Silvia, sí. Ahora tenía alguna amante. Yo te bailo árabe, tan corto. ¿Usted baila? A ver. Por supuesto. De fondo, Silvia. Pero cómo no. Árabe, la danza del vientre. Esta es de acá, mirá. ¿Tú algún amante árabe? Bueno, un caballero no tiene memoria, pero ahora que me lo preguntás, me parece que alguna anduvo sacudiendo la cadenita. Muy bien. Y esto es de acá, mirá. Mirá. Viene de serpenteo, serpenteo, serpenteo. Es una dalisca. La boba. La boba. La boba. La boba. Sí, porque deja la pierna como dormida. Silvia. Ay, está. Se llama así realmente. Ay, está, querido. ¿Usted tomó clases de danza árabe, Silvia? Claro que sí. Y mirá esta. Esa es la camada. Es que eso no es árabe. La caminata lunar. Pero es mortal, querido. Siempre me funcionó con todos los personajes. Es que de verdad, sí, sí. Bueno, muy bien, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ponerle energía hasta mañana. Ya se viene un montón de cocina. Yo les propongo, vamos a un corte rápido. Después del corte, entonces sí, empezamos a cocinar, a pasarla bien en este verano. Acordate, hoy tenemos un carré de cerdo gratinado que es fácil de hacer, queda muy rico. Las papas erizos, un buen puré de calabazas y unas brusquetas de ricote y vegetales. Postre. Hay donas rellenas, señores, sí. Donas rellenas con dulce de leche, con la pasta de chocolate y un montón de cosas más. Ahí está el mini, ya está preparado con nuestro carré para cocinarlo en minutos nada más. Ya volvemos, chicos, dale. Esto es Que Mañana, ya volvemos. No te mueres, seguimos en Que Mañana. Chau, chau, chau. Seguimos en Que Mañana, séptima temporada. Muy bien, muy bien, vamos, vamos, vamos con todo, que tenemos un montón de cosas. Ya, ya, para empezar la mañana, en un ratito empiezo a hacer el puré de calabaza. Lo podemos hacer en directa, quiere decir que no necesito cocinar previamente las calabazas, servirlas. Si bien se puede hacer sin ningún problema, también podemos ir en directa en el tema de las calabazas. Directamente lo vamos a hacer, que no quede muy aguanchito y después lo vamos a perfumar con algunas cositas. Estas son las donas que el chinito hoy está con ganas de decorar, así que están muy buenas. Son donas, entonces, con chocolate, con el glaseado, son tal cual las que vamos a hacer. A ver, uno cuando dice las donas, normalmente está pensando, a esas lo único que no tienen, porque no que hicimos, es hacerle el agujerito en el medio. Igual después cuando las hacemos, les muestro una con el agujerito en el medio, es cuestión de cortarle el centro. Estas son donas fáciles de hacer en casa, porque están estiradas. Estas están estiradas con palote, porque hay donas que se hacen a partir de un bollito. También, el bollito se le da la formita de rosquita y punto. Hoy estamos haciendo estas, que quedan bien. Hay donas que se usa un molde, molde para que fermenten. Estas son muy fáciles de hacer para poder cortar con un frasquito, con la tapa de un frasco mismo, con lo que quieras vos. Podés cortarlas o tener un cortante y hacer donas en casa sin problemas. Hay buenas donas rellenas de crema pastelera, de dulce de leche. Podemos directamente rellenarlas con la pasta de chocolate, la que se compra como el dulce de leche. Así que hay muchas, muchas, muchas cosas por hacer. Y después avanzando la mañana, tenemos el carré de cerdo. Voy hablando rápidamente. Carré de cerdo gratinado. Lo hacemos. El carré de cerdo es algo que voy a cocinar en 20 minutos. Hoy, como lo voy a hacer, queda rico, gratinado, queda muy bueno. Bueno, 20 minutos de cocción en plancheta y horno, hago mi carré de cerdo hoy. Lo voy a hacer tipo como si fuera una fugaceta. La pizza, ¿se acuerdan? La fugaceta con cebolla, queso. Bueno, vamos a hacer el carré de cerdo tipo fugaceta. Bien. Y aparte de hacer el carré de cerdo tipo fugaceta, lo vamos a acompañar con un buen puré y unas papas al horno en forma de ericito que quedan más crocantes y muy, muy ricas también. Divino. Y para empezar la comida de cualquiera de estos días, las brusquetas no fallan. Así que siempre tenés en el freezer, en el congelador, un pedazo de pan de campo, un pancito que puedas cortar o ya cortadas las rodajas para sacarlas, pasarlas por horno con un poquito de aceite y arriba le vas a poner diferentes cosas. ¿Quién dato? ¿Cómo? Buen dato. Buen dato. Muy bien, Milo. Muy bien. Ahora está en el área locucio. Muy bien, ¿eh? La está pasando muy, pero muy bien. Buen dato, pero escuche el dato. La brusqueta le puede poner arriba un poquito de jamón o una simple salsa de tomate, simplemente salsa de tomate con unas hojitas de albahaca, simplemente jamón cocido, simple con queso, simplemente jamón crudo con rúscula y tomate o simplemente lo que vamos a hacer hoy. Muchos vegetales, unas berenjenas salteadas, unos morrones asados, con ricota quedan espectaculares. Así que vamos a ir haciendo diferentes preparaciones. Es su momento, Milo, ahora sí. Buen dato. Muy bien, gracias, 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 Milo. No, muy, pero muy bien. Bueno, cocina va a ver al por mayor. Tenemos todos los poemas hoy de Silvio. Sí, me encanta. No me vine preparado. Está encendido, Silvio. No vino preparado. Por supuesto. ¿Qué se pasó la noche escribiendo? Estuve. ¿Es de acostarse tarde, Silvio? Mirá, hay noches en las cuales solo pienso en ella y la poesía me brota. Pero en ella, ah, la poesía. Claro, claro. Ah, no, no, en ella. Claro, no, no. Y Maya, ¿cómo la ve? Yo sé que no le gusta el aire y no lo digo por ello, pero teniéndola acá atrás tengo ya un aire en el cuello. Ah, está encendido este año. Me voy acercando. ¿Te prometo? Otra vez con la promoción. ¿Te prometo? Arrancamos el año prometido. Campaña. Lo decís de prometido que nunca le da nada. Ya pasó un bebé. Déjame ahí. Le mando un beso al amigo Chacra, mi suegro. Te prometo vivir juntos en nuestro nido de amor. Bueno. Es medio chico el monoambiente, pero nos sobra calor. Ahí va a ser mal de aire acondicionado. Ahí hay un aire ventilador. Sí. Sí. Aire ventilación. Te prometo vacaciones. Te prometo. Aire ventilador. ¿Qué le pasa? Vamos, se acordó de algo. La imagen me la hice. Una noche dura. Sí. Te prometo vacaciones. Sí. Amor. Te prometo. No me dejas continuar. Te prometo vacaciones donde abundará el glamour. Choripán y bondiolitas por la costanera azul. Ven acá. Ven acá. Ven acá. No me gusta. Yo te necesito. ¿Te mueves vehículo propio o no? Es el vehículo nada más que público. Porque viviendo en capital, la verdad que tiene un auto. No, por supuesto. Yo me muevo mayormente en monociclo. De martes a jueves. ¿Es propio o los de alquiler? No, los de alquiler, los que andan por la ciudad. Sí, sí, por eso. No, no, porque algunos que otros lo está comprando. Porque yo decir, uy, qué bueno, si lo uso tanto, entonces lo amortizo. No, son muy prácticos. Me encantaría llevarte a dar una vuelta. No, me encantan los monopatines. ¿Se puede ir de a dos o no se debe? No, no se debe. No, hay algunos que veo de a dos. ¿En serio? No, no se puede. Se puede colocar abajo con un chiquito. Se arruina y es peligroso. Con un chiquito sí lo puede llevar. Nosotros somos adultos. Ustedes, ¿por qué anduvieron los dos en un monociclo? Me encanta el plan del monopatín. ¿Les gustó? Me encanta. El otro día, bueno, esto lo puedo contar ahora porque ella me autorizó. Ah, la otra. Estuvimos dando un paseo por una feria y comprando algunas cositas. ¿Y qué compramos? Compré unos aros. Ah, sí. Estos griegos. Sí, griegos. Fui mamamiento. Me compré unos platos, pero me los tiró ahí nomás. Claro, para probarlo. Hay que probarlo. ¿Ustedes conviven? No sé si podemos contar todavía eso. Bueno, sí, estamos conviviendo. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Muy bien, noticias del año! ¡Me encanta! Y si esta semana te toca a vos. Pero igual le queda poca vida. ¿Por qué? Porque anda tirando tiros por todos lados. Acá en el pasillo del canal, desde el día uno, anda tirando tiros a lo que se... Escuchame, a lo que se cruce. No discrimina nada. Esta es horrible. Vos sabés que vos para mí... Siempre serás mi amapola. Vos no discriminás nada. Yo puedo andar tirando tiros, pero la reina es una sola. ¡Oh! ¡Oh! Ella no se conforma con eso. No, 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 querido. Esa es... Ah, es brava. Cuando te agarra, no te agarra. Todo para ella. Totalmente. Tiene que ser la primera, la prioridad... No, no, la única. La única. No digo, la primera prioridad en todo. Todo. Qué linda. Me encanta porque aparte es respetuosa de los lugares comunes. ¿Sí? ¿Ah, sí? Hasta que yo no termino en el baño... En el monomiente no creo que... Sí. En el monopatismo, no. Hasta que no termino de acicalarme, ella no me golpea la puerta del baño. Sí, no. Nos llevamos muy bien. Tampoco se quiere suicidar, querido. A la mañana me desfila. Mirá, hoy me puse un camisón y me cuenta. Esto es la buena pasada. A ver, hablando de camisón y demás, a ver qué se puso para sí hoy. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos ahí. ¿Cómo se vino? Hoy Transparencia Moride. Hoy Transparencia y súper, súper día, ¿eh? Fresco es. Gin, fresquito. Igual no pierde lo de los zapatos, lo de usted. No, no, porque usted ya me conoce, yo soy así. Ya está, el zapato y otra cosa. Y Transparencia, esta tela de voltejero se usa mucho hace muchos años ya, esta cosa antigua, entre comillas, porque no es antigua. Claro. Hay prendas antiguas que valen una barbaridad y todas las marcas lo empiezan a hacer actuales. Pero porque hay como de seda, ¿no? O las italianas. Las italianas, pero también hay prendas, por ejemplo. ¿Ves a acordar esto mucho, le digo, al mantel que tenés? Sí. Bueno, claro. La pesita del teléfono. Se han hecho blusas con manteles, con cortinas, con cubre camas. Porque eran unas telas impresionantes. Eran telas impresionantes, por eso las que existen son carísimas. Muy buen broderí. Muy buen broderí. Y lo que te decía, si vos tenés... Pero esta tiene estilo como campana. Claro, esta en realidad, le voy a contar el secreto. Ah, mirá. Es más camisola. Es así, pero yo... Le puede dar onda. Claro, pero como tiene elástico, ponés ahí. Es porque llevas dos blusas en una. Y ahí está, ¿ves? Creo que así, le quedan las mangas. Es fresquito, ¿no? Es súper fresquito. Y señora, a su mamá, a su abuela, chicas, vayan a revisar. Porque si tienen de estas prendas... El ropero. No, la pueden vender. Qué buen consejo, vayan a robarle a la abuela, a su mamá. No, porque la pueden vender. Hay muchas tiendas de ropa usada que se focalizan en este tipo de prendas que valen un montón. Entonces, si de pronto vos no es tu estilo y tenés y no sabés qué hacer, vendele y te hace uno bueno. Hay que reciclar todo. No hay que guardar todo como rinal y que guarda todo. Cuando llevan la prenda, es importante fijarse que la abuela no esté adentro. Claro, no, no, no. Así que bueno, esta blusita se usa mucho, está en vestida y polleras también. Yo elegí usarlo con un jean, que no falla, unos tacos, simil reptil ahí en la parte del taco y un poquito de la musa. Pero usted en su vida de la mañana se calza los tacos de temprano. A veces se pone zapatillas. Depende de la ocasión, no uso zapatillas. Para sí, nos encontramos a tomar un café con un amigo, una amiga, con alguien. Hora, hora. 10 de la mañana. Un día te digo, Maya, estoy por acá al cuete, tengo una entrevista, 8 y media de la mañana. Estás para sí, ya estoy levantada, dejé a la nena. Sí, una zapatilla. ¿Caes en zapatillas? Sí, sí, es una reunión, me diré con unas chatitas, unos zapatos sin taco. Pero sí, obviamente que a las 8 de la mañana no hay muchas que aguanten los tacos. Pero bueno, qué sé yo, a mí me encantan. A mí me gustan mucho. Bueno, es que estilizan y... Estilizan y te visten más, la verdad es esa también. Así que este es el lujete del día de hoy, tranquilo, pero esto fresquito con este calor. Muy canchera la mañana. Así que por eso no al aire acondicionado. Muy bien. Bien la Maya, ¿eh? ¡Bravo, Maya! Escúchame, ¿hoy de qué me vas a hablar? ¿Qué trajiste? Hoy te voy a hablar, hay algo que quedó pendiente el año pasado. ¿Vos te acordás que hace unos cuantos años era un tema tabú? O todos juzgaban capaz a una mujer que decidía ser madre después de los 40, 45, 50 años. Ah, sí, muy cuestionada. Muy cuestionada. Bueno, eso se acabó, pero en ese momento muchas mujeres se animaron. Así que te voy a contar quiénes se animaron a ser madres después de los 40, 50. Exactamente, ¿quiénes fueron las pioneras de alguna manera? Así que en un rato te voy a contar. Igual también la ciencia ayuda a que pueda ser mamá cuando la sos mamá. Porque digamos que lo más natural es el hombre, hombres que a los 70, 80 son padres. Bueno, Richard Gere, Richard Gere. Por eso digo que la ciencia es como que, bueno, ser mamá es todo un día. Bueno, el embarazo lo soporta a la mujer y pone el cuerpo. Totalmente. Así que bueno, te voy a contar quiénes fueron las pioneras con toda esta historia que hoy es algo mucho más habitual. Tiene que ver justamente con la ciencia, con lo que vos decís que es más fácil también. Gracias. Como antes. Pero bueno, hay quien rompió el hielo y lo vamos a estar contando acá. Bueno, en minutos nada más se viene Maya tu informe. Nada más lo quiero aprovechar para saludarlo a mi amigo, Danielito. ¿Todo bien? Bien, Dani, vos bien querido. Contento, feliz, descansado, fresquito. Bueno, muy bien. Fresquito está bien, ¿eh? Acá está muy bien. Está infernal. Bueno, yo tengo muchos sartenazos para el día de hoy. Le voy a contar más tarde lo de Carlos Paz y me terminan de confirmar unas cositas. Pero hoy preparamos un super mega informe especial que se llama, se titula por así llamarlo, Grandes Parejas del Cine. ¿Cine International o Local Nacional? Local e Internacional. El tema, el tema nuestro que tenemos, este no es nacional, el tema nuestro es que algunos fueron tan emblemáticos que hicieron una sola película. Pero quedaron para la historia. Toda la vida relacionados. Y otro fue tal el éxito, tal el éxito, que nos volvieron a convocar para hacer otra nueva película. Yo la que me acuerdo... ¿Cuál? 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 A ver, por ahí me dice que no. Poneme en prueba, poneme a prueba. Yo me acuerdo, no sé si usted, le voy a nombrar Susu, Pecoraro y Manol. Claro, y Manol Arias. ¿Se acuerda? Claro. Sí, excelente. Camila, ¿estás ahí? Camila, ya está ahí. ¿Qué pasó en Camila, chicos? ¿Qué pasó con ellos? Estanisla. Le pregunta a Estanisla. 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 ¿Cómo es ese Pablo? Estanisla. Estanisla. Sí, Estanisla. Estanisla. Estanisla, ¿estás ahí? No, ella no era gallega, ella era su pecoraro. Y él le contesta, a tu lado Camila, le dice gallegamente. Te sale brutal. Y la parte donde, de Ricardo y Soledad Vilamil, alguna parte. Ah, me encantó. Bueno, ¿ves, te das cuenta? En el caso de estos chicos, ¿qué hicieron? Hicieron dos películas. En el caso de nuestro amigo y nuestro vecino, Ricardo Alain, te mandamos un video. Una ganó. Estos días no sé dónde lo está pasando, si no está en Punta del Este o si no tuvo que viajar. Lo vi por el barrio el otro día. ¿Lo viste el otro día? Por el barrio lo vi. Bueno, pues vive por acá, es vecino. Seguimos en qué mañana, séptima temporada. Acá estamos con todo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos buena temperatura? Sí, señor. Chicos, les parece, miren, hay un montón de cocina. Hay muchas cosas para hacer. Las papitas cerizos son simpáticas, mirad, así son muy ricas. ¿Las ven ahí? Bueno, fáciles para hacer. Después les cuento todos los secretitos que tienen, pero las vamos a hacer juntos. ¿Qué le gusta, mezcla o oliva? Mita y mitad. Mita y mitad. Como para quedar bien con Dios y el diablo, ¿eh? Igual cuánto le puse. Nada, un chorrito. Aceite, ¿sí? Miren, voy a empezar. Esto es calabaza. Déjenme ir haciendo el puré. Yo siempre que voy a hacer puré de calabaza, lo pongo al principio. Total, después lo puedo mantener tranquilo, a fuego muy bajito. Lo voy secando para que al final después le ponga el sabor que quiere. Y después hablamos de los diferentes sabores para este puré. Si alguien pone el puré de calabaza, tanta cantidad como puse yo acá, ven que hay mucho. Sí, es una cacerola grande. Entonces, yo les recomiendo, primero sería, si pusiste un chorrito de aceite, estos para ir sudando un poquito, ir revolviéndolos, haciendo este proceso. Una vez que está, esto queda bien, ya desde el vamos, le voy a poner un poquito de tomillo. Bien. No me voy a exceder en la sal, pero un poquito de sal, porque la sal no se va a evaporar, ¿sí? Un poquito de sal y le voy a agregar, para que no se peguen en el fondo, un chorrito de agua. Me imagino que quede un espejo de agua en el fondo. Nada más. Entonces, esto para evitar que se doren al principio. Voy a bajar el fuego, voy a poner la tapa y cada cinco minutos voy a venir y las voy a dar vuelta. Eso es todo. Solas se van a cocinar y se van a ir deshaciendo. ¿De acuerdo? Después va a estar la posibilidad de licuarlas o de procesarlas aquí adentro o dejar el puré que sea un poquito más rústico con algún pedacito de la propia calabaza. ¿Estamos? Así que, en un ratito vamos a hacer, hoy hay carré, hay buenas papas erizos, hay buen puré para acompañar el carré. El carré es como si fuera una fugaceta. Y después vamos a hacer unas buenas donas que quedan muy, muy ricas, con crema pastelera, dulce de leche, distintos rellenos. Y por el otro lado vamos a hacer también donas, ah, y unas brusquetas. Las brusquetas que te sacan de cualquiera al puro, después lo volvemos a hablar, cómo te sacan del apuro las brusquetas, ya tenés un pancito en el freezer. Te recibe todo. Así que está muy bien. ¿Qué le pasa? Me estaba acordando casualmente de esto de los libros, el otro día arranqué a escribir una poesía sobre el perro. Ah, el perro. Sobre el perro de Maya, porque Maya tiene un perro. ¿Le llegó a vivir al perrito, a Simona allá? No, ya no estamos más, desde que hablamos hasta ahora ya no convivimos más. No, no provoca. Cambió todo. Es que me puse a escribir una poesía sobre el perro y el perro no se quedaba quieto y la terminé arriba de la mesa. Pero igual, hoy, me quedé con la película de Darín. Claro. Y te digo, yo no gané ningún Oscar. Sí. Con un Martín Fierro no me quejo. No. Y no me enojo. Pero que alguien me explique el secreto del perro. Ah, muy bien. A ver, está muy bueno, pero hubo como un par de travelis en el medio. Escalones fallidos. ¿Qué es lo que hubo con él? Era sentido, pero cómo no. Te prometo amor eterno. Sí, no prometo más nada. Te prometo amor eterno sin mentiras, sin engaños. Ajá. Pero bancarme un ratito, me dieron ganas de ir al perro. ¡No! ¡No es mentira! ¡Ay, un chacarrillo era! Es un chacarrillo. ¿Usted no tiene un poema para decirle a él? No, la verdad es que no. Tendría que pensar. La próxima, ¿por qué no le trae un poema? Bueno, dale. ¿Viste que en sus tips ella hablaba de ser mamá joven? Sí. Y lo va a comprar. No, no, ¿qué mamá joven? Al revés. Perdón. De mamá madura. Ya que me has sacado el tema de ser madre a los 40, ¿qué te parece intentarlo? Me estás cerrando la cuenta. ¡No! No sé qué. Oh, bueno, ese es un piropo. ¡Eh, hola! Ahí está. No puedo decir algo sentido del corazón. Todavía Maya no cumplió a los 40. No, no, no. Claro. ¿Vos no tenés? Un poquito más. Multiplicalo por tres, querida. Te prometo amor secreto y esto no es ningún bolazo, pero si Rinaldi compra, le vendemos el sartén. ¡No! Bueno, chicas, ahora hoy vamos a hacer lo de Maya, pero nada más hago las donas y vengo a comerlas con ustedes. Traigo donas acá y vamos hablando con Maya, las mamás de más de 40 años. Empecemos con parte de las cocciones, así podemos hacer todo sin problema. Mini, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, muy bien. Vamos, vamos con todo. Vamos a ponerle energía a todo esto. Miren, hagamos dos cositas. Por un lado, ustedes saben que hace un ratito yo ya comencé, comencé a cocinar las calabazas. Un papelito adentro para que conserven más la humedad. Las vamos cocinando. Acuérdense, el fuego bajo tienen un poquito de sal, tomillo por ahora y después vamos a colocar unos artilugios, ¿sí? Para que queden ricas. Acá dependemos, cuando hacemos puré de calabazas, es donde más se depende, en este tipo de puré, de la calabaza en sí. Si es dulce, no es dulce, tiene sabor, no tiene sabor. Así que la vamos a ir cocinando. El fuego bajito para hacer después el puré. ¿Vieron que les dije que íbamos a hacer unas brusquetas? Es como unas tostadas que arriba se le ponen diferentes cositas. Bueno, para hoy lo que voy a empezar haciendo es un chorrito de aceite de oliva, unas berenjenas, un poquito de sal. Ahí. Vamos poniendo las berenjenas que se vayan cocinando. Por el otro lado, esto ya lo preparo así después armo las brusquetas, te explico todo, pero las armo fácilmente. Voy a colocar acá un chorrito de aceite, no subieron tanta cantidad ni nada, un chorrito casi que no puede ni cubrir el fondo. Ponemos unos daditos de morrón, toquecito de sal también y vamos cocinándolos. Los morrones puedo poner el fuego alto sin problema y en las berenjenas también a condición de no olvidármelas y no se doran y se queman fácilmente. Si las voy moviendo, las voy cocinando sin que haya problemas. Berenjenitas, hoy estoy con el tomillo. Le voy a poner un poquito de tomillo a nuestros vegetales, un poquitito de ajo. El ajo se lo pongo directamente a las berenjenas. ¿Les parece bien? Muy bien. Chino, que no se pasen mucho, que queden crocantitos, pero apenas cocidos. Los vegetales, las berenjenas las cocino más. Las fui colocando acá en un chorrito de aceite de oliva. Las voy dorando. Hay que probarlas y que queden dulzonas. Si están picantes, le faltan cocción. ¿De acuerdo? Tengo el tiempo justo para su carne, no se da problema. O dice que no. Upa, dudas. Quiere relajarse. ¿Qué quiere hacer el chino? ¿Piedra, papel y tijera? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Papel y tijera? ¿Qué estaría pasando acá? Tráeme el carré, entonces. ¿O no? Papel o tijera. Ah, dele. Piedra, papel o tijera, ya. Gané. Es decir, justicio tijera, gané. Le gané también, Milo. El campeón del piedra, papel o tijera. Ahí está. Jugá con el chino si querés. Los perdedores pueden jugar juntos. Vamos. Juégueles, juégueles. Que venga, que venga. Juegueles, juégueles, juégueles. Esperá, espera, espera, espera. Empataron los dos tijeras. Usted sabe jugar, ¿no? Sí. Ustedes, ¿viste en un torneo? Un torneo. ¿Fuiste a algún torneo de ajedrez? Bueno, de lo que sea. Bueno, en este torneo hay un ganador que soy yo, porque ya te gané a vos y a vos. Y ahora esta es la ronda de los perdedores. Dame esto y juegue al mejor de tres. Se ponen así. Concentrado. Pensá lo que él va a hacer. Ya van uno, empate la primera ronda. Segunda, dale. Piedra, papel o tijera, ya. Pensá que va a ser el chino ahora, ¿eh? Piedra, papel o tijera, ya. ¡Vamos ahí! Bueno, se jugaron tres, porque los dos primeros fueron empate. El tercero es el ganador. Lo felicito. Muy bien. Hacé ese paso que estás haciendo. No, ¿cómo es? Ahora avanzaste. No, 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 yo no juego, yo no doy revancha, ya te lo dije. Bueno, toma, mini. Bueno. Ni no le juego revancha ya. Hoy tuve la suerte de ganarlo y está como loco el hijo de Sebas, ¿eh? 150, el aceite. Vamos. Morroncitos, lo salteamos rápido. Este, ¿está seguro que quiere que haga esto ahora? No, si yo había ganado. Ah, no, gané yo. Yo lo hago con presión en un ratito. Lo quieren confundir, lo quieren confundir. ¿Sabe que yo hasta traería la planchuela más alta, una botellita de vino blanco un poquito? Y me cubro de todo. Bueno, vamos. Hagamos las donas. Para hacer las donas hay que hacer una masa. La masa de las donas es relativamente fácil. Es fácil, relativamente es fácil. Se puede hacer en una amasadora o una planetaria, que son tipo las que tenemos acá, esas que tienen tres accesorios, que tienen una pala o una hoja, se llama, perdón, un batidor y un gancho. Con el gancho se puede hacer esta masa. Las maquinitas hogareñas, que las usan en los restaurantes también, para no arruinarlas, medio kilo de harina utilicen. No hagan un kilo, aunque te diga que entran, porque el motor se esfuerza mucho. Buen dato, buen dato. Entonces, vamos con azúcar, levadura, ya le agrego, epa, vainilla, un chorrote fue hoy, huevitos, empiezo a mezclar. Acordate que la levadura la puedo poner más adelante sin ningún problema. Yo voy mezclando entonces estas partes. Chinito, te hago, o el mínimo chinito. Me rasan el limón porque me manché las manos, entonces, para no manchar mucho. Voy agregando acá. Como ves, esta masa tiene mucho sabor, ¿sí? Es lo que hace que sea muy rica después las donas. Así que vale la pena ponerle los perfumes y demás a esta masa. Es una masa, entonces, que ya tiene la levadura. Ahora que tiene el líquido y demás, le vamos a incorporar la sal. Perfecto. Rayadura de limón. Tiene la vainilla, el azúcar, leche, huevos. Todos los ingredientes están aquí adentro. Esta es la variedad de masas que, de alguna manera, le decimos pan de leche. ¿Sí? Y a algunos le dicen brioche. Bueno, tipo brioche. Las brioche tienen otra cantidad de productos. Y normalmente las brioche puras no tienen leche. Es a base de huevos. Puro huevo, nada más. Incorporamos y mezclamos los productos. Acá todo lo que estoy haciendo es nada más unir los productos. Mientras que empiezo el amasado. ¿Sí? El amasado lo estoy haciendo presionando directamente aquí. ¿Sí? Ahí va. Lo vamos presionando. Ahí. Perfecto. Voy presionando. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. El chico mira. Dice, ay, cómo vas a correr, palacios. Muy bien. Ahí está. Esta es la primera parte de la masa. Ahora viene la parte un poquito que molesta apenas hacerlo. Esto, ojo, que todo esto ustedes es lo mismo que pueden hacer, como les dije, en la batidora. Sí. Menos cantidad. En la planetaria. Sí. En esas que tienen los accesorios gancho, hoja o batidor. Me lavo, limpio las manos. Esta masa es rica porque tiene manteca. La manteca puede estar en cubos. Si hace mucho calor, muy fría, por favor, porque si no se va a fundir. Buen dato. Sí, mismo si tardás en integrarla, según las veces que la hayas hecho. Al principio decís, esto no estaría funcionando y te agarra la locura. Y decís, más, si le mando harina y otra cosa, arruinada la masa. Pierde la calidad, pierde la gracia. Acá se divide la masa en pequeños pedacitos. Van siendo cada vez más pequeños. Hasta que se empieza a incorporar la materia grasa. Siempre el movimiento que da resultado rápidamente es adelante, como que la tiro para adelante y la envuelvo sobre sí misma. ¿Se ve? En el momento, esto si yo sigo haciendo así, la masa se va a despegar. Hay otros que tal vez empezás a hacer esto, es más efectivo. Es lo mismo, pero otra forma. Golpecitos. Ahí. La idea es que quede integrada. Ahí va. Mirá. Ahora, ¿vieron que se comienza a cambiar? ¡Epa! Fíjense. ¡Vamos! Mirá, ahora la presiono y ya no se pega. Hemos logrado el resultado. ¿Ves? Espectacular. ¿Cómo la ven? Especable. Perfecta. Bueno, perfecta, es un exagerado. Está bien. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, este bollito, ahora que se despega y demás, lo vamos a colocar sobre un recipiente. Lo voy a tapar y voy a dejar que fermente. Una vez que fermenta... ¿Cuánto tiempo? Esto depende mucho de la temperatura. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, esta que hicimos, la hicimos hace un par de horas, tres horas y estuvo en la heladera. Entonces llega un momento que crece y se bloquea. Si la dejo afuera, puede tardar, dependiendo la temperatura, hasta una hora en doblar el volumen. Hasta una hora, no dije que va a tardar seis. Si es invierno, hace mucho frío, va a tardar más tiempo. La idea es que si hay mucha temperatura en la cocina, donde pones la masa, ¿qué le pasa a la manteca? Se funde y entonces después ves que a todo alrededor de la masa le das una forma, hay grasa. ¿Por qué? Porque se funde. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se fermenta. Una vez que el bollito fermentó, vamos a agarrar... Tráeme, ¿eh? Tráeme si querés. Voy a mezclar. Ahí, vamos a poner la masa, la vamos a estirar. Acordate que está como fermentada. Una vez, eso es lo que le da miga, mejor sabor. Una vez que está fermentada para las donas, vamos a agarrar, la vamos a estirar. Acordate que como tiene manteca, puede ser pegajosa. Buen dato. En este caso, como yo la fermenté y la enfríe, está más fácil la cosa porque todavía no perdió el frío. Ahí. Muy bien. Eh... Medio centímetro está bien, ¿no, Chino? ¿De espesor? Ahí estoy bien de espesor con medio centímetro. Ahora, les digo lo siguiente. Antes de cortarla, la voy a dejar descansar un poquito. Si le ponemos un papel un segundo, está perfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dejémoslas un segundito. Y yo me voy a dedicar, voy a mezclar un poquito la receta hoy, antes de terminar las donas. Les propongo directamente ir adelantando una pequeña cocción de qué. Del cerdo, porque si no, va a comer hoy en Imaoma. Bife, guante, y voy. Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos, vamos, vamos. Ahí. Gracias, Lunita. ¿Cómo le va? Espectacular. Espectacular. Sí. Tranqui. Eh... Vení, vení, Lunita, vení, 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 no te pongas mal, vení, vení. Tampoco vamos a estar, vamos a estar contento. Sí. Tampoco vamos a estar, eh, no tengo tiempo hoy, pero si usted lo que quería era, como está desde hoy temprano, che, puedo bailar, puedo bailar, puedo bailar. Bueno, eh, ¿le pidió eso a usted? Sí. ¿Les pidió? ¿Qué baile le pidió que haga? De la motoneta. El de la motoneta, bueno. A ver, entonces, Luna, juega allá en la pista, haga la motoneta y yo me pongo los guantes, ¿eh? Baile de la motoneta por el señor Luna, gran bailarín, ¿eh? ¿Y la motoneta cuál es? ¿Pero no está bien? ¿Y la motoneta? ¿Y el Willy no hacía Willy con la motoneta? Muy bien, muy bien, Luna. ¿Está contento ahora? ¿Está contento? ¿Quieres mandar un saludo, algo? Sí. ¿Esto se agitó? Sí, sí. Estoy medio fuera del Estado. Está fuera del Estado. ¿Quiere mandar algún saludo? A toda la familia. A toda la familia, sí, en general. ¿A alguien más en específico? A Tucumán, mis primos. A los primos tucumanos que nos ven siempre. Le mando un beso a todo Tucumán. Y al Calafate también los primos de mi señora. Bueno, y a los primos de la señora. ¿A su suegra? A mi suegra también, sí, como siempre. ¿A quién? ¿Cómo está la relación? ¿Todo bien ahí con la suegra? Sí, sí, es muy macanuda. Es muy macanuda, muy copada. La queremos mucho. Macanuda, copada, la queremos mucho. Divertida. Divertida. ¿Qué más? Nada más. Ah, no. Está diciendo, nunca habló tanto de una persona tan bien. En serio, Ligo. Le mandamos saluditos a Esteli. A Esteli. Ah, se llama Esteli. Bueno, muy bien. Gracias, Ariel. Ahí está, lo espera Pinocho. Allá su amigo Pinocho está esperándolo en la salida. Bueno, vamos. Vamos a hacer una cosa. Como no tenemos tiempo, dijo Luna, vamos a avanzar con todo esto. Este es un carré. ¿Cómo hacer un carré rápidamente? Así, mirá. Voy a agarrar el carré. Estas son las que ya hago las costillitas. Sí, desde ya. Esto es cuando vos compras el carré, que ves que no tiene hueso. Lo que compras básicamente termina siendo esto que tengo acá yo. ¿Se ve? Si ves del otro lado que dejé carne, ese es el solomillo. El solomillo de cerdo, que los podés comprar también solitos. ¿Sí? Entonces, solomillo. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, mirá. Así de simple es lo que podés hacer. Acordate que estos huesos tienen un montón de carne. Aparte de que el solomillo pasa el cuchillo y lo saco. ¿Sí? Tienen mucha carne y vale la pena tenerlo. Y cuando haces en el horno o a la parrilla, haces ese huesito y todos se pelean después para ver quién lo come. Muy bien. Vamos. Acá tengo diferentes alternativas. El carré para que sea sano, ¿qué se le saca? La grasa. Pero es fácil sacarle la grasa porque normalmente, según la crianza de los cerdos, no tiene la grasa entreverada en este corte. La grasa está por afuera. Entonces, permite desgrasarlo. Lo puedo desgrasar totalmente o dejarle un poquito de grasa. Algo que podés decidir vos, según lo que quieras hacer. Nosotros vamos a sacarle parte de la grasa hoy. Entonces, voy a tener uno más sano y otro no tan sano. ¿Sí? De las cortes que haga. Acordate que si no lo limpian, como hacemos muchas veces, a vivo. ¿Sí? Bien. Limpiamos el carré de esta manera. Ahí. Perfecto. Perfecto. Una vez que terminamos de limpiar el carré, ven, estoy afinando la cantidad de grasa que tiene. Una vez que lo terminamos de limpiar. Ahí. Muy bien. Acordate que si no le dejas toda la grasita, no hay problema. Vamos a medir. Vamos a aprovechar una cantidad de carne. ¿Se ve que es pura carne? Bueno. Vamos a cortar acá. Esta es la parte que le dejamos un poquito de grasa, porque hemos decidido hacerlo. ¿Sí? Y acá vamos a hacerle un corte y vamos a desdoblarlo, así, como si fueran bifecitos. Ahí. ¿Ahí les gusta? Hay una parte que va a tener la grasa. Sí. Bueno, si no les molesta, está todo bien. Si no, lo limpiábamos a vivo. Mi carré hoy. Le voy a poner un poquitito de sal. Ahí, del lado que le voy a apoyar. Ahí voy, chino, ¿eh? Porque lo voy a hacer este corto bifecito. Lo guardo, ya que después lo utilizamos. ¿Sí? Bueno. Se va a la cocción. Muy bien. Sin problema. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de sal. Que se empieza a cocinar. Lo que voy a hacer hoy es primero sellarlo. Me tomo unos minutitos para sellar. Una pinzita más que me... Sí, pero una más. Así agarro con dos. Perdóneme, chino. Que lo moleste. Gracias a usted. Mirá. ¿Lo ves? Vamos a sellar el segundo lado. Lo vamos a ir acá, ¿eh? Vamos a ir acá. No se hagan... No vamos a correr ni nada. Yo les dije que podíamos cocinarlo en 20 minutos. No les quiero mentir nunca. Al final nos damos cuenta todos juntos si va a estar en 20 minutos o no. ¿Sí? Lo que agregué fue un chorrito de aceite antes de ponerlo. Puede ser de oliva sin problema. Este es el puré que vamos a... Se fue... Ahora lo vamos a secar un rato. ¿Sí? Es importante secar el puré de calabazas y después ponerle condimento. Ya tiene tomillo. Un poquito de sal. Ahí estamos con el carré. Muy bien. El carré es la típica carne que si lo paso mucho de goxión es seca. Se endurece. Si está justo en su punto queda buenísimo. Vamos a hacer una cosa hoy. Voy a perfumarlo apenas. Con un chorrito de vino blanco. ¿Vieron lo que pasa ahí? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo? Cuidado. ¿Saben cómo se llama eso? Inboiling. Es peligrosísimo. Inboiling. Es una reacción que había aceite. Había aceite. Les digo porque ocurren pequeños accidentes. Una vez me quemé bastante la cara. Cuando vos tenés aceite, pongo líquido por abajo. El aceite ¿qué hace? Flota. Pero el aceite crea una tensión dependiendo el recipiente y las condiciones que quedaron entre el carré y demás. Donde el aceite empieza a producir una tensión y el vapor no puede salir. Lo retiene hasta que no lo retiene y... Blum. Explota. Explota porque agujería el aceite, compresión y salta. Se llama inboiling. Algo que muchas veces le sucede a más de una persona que con... Bueno, muchos profesores y demás han tenido accidentes mientras que dan clases con esto del inboiling. Lo que hay que hacer es, si pasa eso, antes, apenas te vieron que yo apenas vi, dije... Entonces es romper la burbuja. Romperlo, moverlo rápido, va a explotar un poquito, va a salir, pero no te va, no va a saltar. Blum. Puede llegar a ser la explosión tal que dos metros arriba queda el líquido. Así que si en el trayecto está tu cara, está caliente, es una quemadura, una macana. Bueno. Ahí está. Vamos cocinándolo. Yo les propongo en un segundo lo vamos a terminar, sin problema, bueno. Listo. Lo vamos a terminar ahora en segundos. Cinco minutos lo vamos a estar terminando poniéndole cositas por arriba, si les parece bien. Volvemos a lo que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan que recién estiré? ¿Estiré qué? La masa. Esta masa que estiré, ¿sí? Esta masa que estiré, la vamos a cortar. Esto es un molde, ¿sí? Ni siquiera es tanto cortante. La vamos a estar cortando. ¿Sí? Ahí. La masa que nos sobre para hacer las donas, les aclaro que nos sirven sin ningún problema para volver a unir, embollar, dejarla relajar para poderla estirar bien. Volver a estirarla y cortar y hacer otras donas. ¿Sí? Sin ningún problema. Ahí. Esta es la que volvemos a utilizar, ¿sí? Bueno, las donas acá, si quieren que sean con el agujerito, tienen que... Ya está, donas. ¿Se ven? Y del agujerito pueden volverlo a estirar. Del mismo papel corto unos cuadraditos y las coloco sobre un papel. Puede ser que se peguen al papel, no se preocupen. El papel se pone en la fritura y apenas se calienta se retira si se llegan a pegar al papel manteca. ¿Eh? ¿Hasta ahí me siguieron? Es simple. El aceite, ¿cuánto lo tenés, Chinó? 160. La idea es cortar, tapar y dejar descansar 20 minutos, 15 minutos para que empiecen a leudar nuevamente. ¿Eh? Para que sean bien esponjosas. En el momento, mirá, recién cortada y un ratito antes. ¿Ven cómo se agrandó un poquito, creció? Cambia el color, se oxida un poquito y todo. ¿Sí? Una y otra. Sí, señor. Bueno, en este momento vamos a agarrar. Voy a colocar entonces nuestras donas. ¿Qué temperatura tenemos ahí? ¿Estoy bien? Ahí. Perfecto. Si pongo el aceite a todo lo que da, tengo el problema que las donas crecen rápido, se queman por afuera. Acordate que la masa tiene huevo y azúcar, dos productos que toman color con el calor rápidamente. Así que quiero, mi pretensión es que despacito, aceite a 150, 160 de temperatura, lentamente vayan, lentamente vayan agrandándose y cocinándose para que no queden crudas en el centro. Es como una bola de fraile, el mismo problema, se tienen que llegar a cocinar bien. Cuando la ves que va creciendo, recién ahí la vamos a dar vuelta, se van a dorar de los dos lados sin problema. ¿De acuerdo? Ahí van, van sin problema. Bueno. ¿Acá qué tenemos? Nuestro carrecito, que lo iba a hacer, les dije. ¿Cómo? Como si se tratara de una fugaceta. Una vez que el carré estamos cocinándolo, vamos a hacerlo como una fugaceta, mirá. Cebollita, la cebolla saben cómo está, salteadita en aceite, orégano y ají molido. Le ponemos un poquito la cebolla. Ahí. La esparcimos. Aparte de esto, le voy a poner también un poquitito de verdeo. Ya tiene la cebolla, tomillo y orégano. Ahí. ¿Les molesta que les ponga un poquito de queso? Es queso del que llamamos tipo parmesano. Ah, y le voy a poner un poquito de muzarela también, ya que estamos. ¿Eh? ¿Saben qué muzarela, no? Ah, ajá. Buena muzarela. Gracias. Bueno, quesito. Acá hay dos opciones. Tapo la plancha, la planchuela que tengo, y les aseguro que la tapo y se funde el queso. O si no, agarremos la plancha, horno, si ya lo tenés precalentado, si tenés el horno caliente, va al horno y se gratina. En la planchuela se va a fundir, pero no va a haber gratinado. En el horno se va a fundir y va a haber dorado del queso. ¿Eh? ¿De acuerdo? Destapado así. Estas planchuelas pueden ir al horno sin problema. Claro. Entonces, lo puedo, si entra en el horno la planchuela, bien, y si decís, no, es un lío, gasto energía calentando el horno, tapo y se funde. Bien. Sí, pero no tengo el dorado. ¿Eso se entendió? Claro, claro. Bueno. Muy bien. ¡Ah, pasalo! Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, miren. Miren acá. Estoy acá cocinando de un lado y del otro, ¿sí? Nuestros, nuestras futuras, ¿qué? Donas. Donas, ¿eh? Que hoy las hicimos sin el agujerito en el medio, yo les mostré cómo se hacían. Cuando salen del aceite, las ponemos sobre una rejillita y esto es lo que les digo que vamos a hacer con las donas. Las donas tienen muchas decoraciones y utilizaciones distintas. Para las donas, vamos a hacer lo siguiente hoy. Si las vamos a hacer rellenas, podemos abrirlas, cortarlas o también podemos hacer con un cuchillito. ¿Ven que lo que estoy haciendo con el cuchillo es, sin agujerear todos los bordes, hago este movimiento? Ok. ¿Sí? Para que ahí, en este movimiento, esa cavidad que creo, entre el relleno por todos lados. Un bolsillo. Mirá, por ejemplo, ¿les gusta el dulce de leche? Cuchillo sin dientes, ¿no? Era liso, pero el de dientes que usás para el asado, va perfecto. Ah, mirá. Ya queda rellena por todos lados, ¿se ve? Sí, sí. Entonces, corte, voy derecho y voy recorriendo toda la superficie de la dona con movimiento de corte. Por eso lo que dijo Calu, lo haces con estos chocolates, la pasta. Impresionante. Ahí, voy haciendo que entre. Chocolate. También son ricas con pastelera. Hoy la tengo hecha, hemos hecho unas cuantas veces. Pastelera, grita la Luján. Bueno, bueno. Dulce de leche, pastelera, la que quieran, está bien. Estas, un poquitito arriba de qué? De azúcar impalpable y está bien. ¿Qué tengo acá? Agua. ¿Está medido o no? Ah, perfecto, perfecto. Entonces, voy a hacer un poco. Miren. Azúcar impalpable, un poquitito de agua, voy mezclando. Poné menos de lo que pensás siempre, que utilizarías. La voy a saborizar con un poquito y para que quede de sabor de limón. ¿Sí? Voy agregando y mezclo. Fíjense. Fíjense. Ahí va. Ahí estamos. Ahí está. Dense su tiempo. Batidorcito se va fundiendo sola el azúcar. Le das unos minutitos. Ahí. Se ve. Azúcar. Lo vas graduando. Líquido o azúcar. Líquido o azúcar. Ahí. Perfecto. Bueno. Mirá. Con chocolate. Ah, miren. ¿Ves que si la dejo en la planchuela se va fundiendo y queda perfecta? Ahora vamos al horno, así la gratinamos un minuto. ¿Sí? Vieron que no lleva tanto tiempo de cocción. Mirá, esta sería una, ¿eh? La tradicional, glaseado. ¿Sí? Unos confititos por arriba. Y ya queda rica. ¿Está? También podemos agarrar, si quieren. Pastelera. Un poquito de chocolate, también grajeita. ¿Eh? También podemos hacer... Bueno, desde ya que con el chocolate puedo ir más. Ahí. Muy bien. Uy, voy a hacer ahora... Unos hilitos nada más. Ahí. Desglaseadito. Cada uno va haciendo las que más les gusta. ¿Se ven? ¿Sí? Miren. Ahí está. Esta que tiene. Dulce de leche con glaseado o con chocolate. Con glaseado. Desglaseado. ¿Sí? Ponla de la... Ahí. ¿Eh? Esta dulce de leche con glaseado. ¿Sí? O las naturales. Cada uno la que más quiera. ¿Sí? Poner. Y la granita de color atrae a los nenes. ¿Eh? Y entonces... Granitas en el plato. ¿Eh? Miren. Hermosas, Ari. Estas son las... Donas rellenas. Las hizo... Ariel Rodríguez Palacio. Ariel Palacio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, que hay donas rellenas para todo el mundo. Ahí está la gente atrás. ¿Cuál era la mía? ¿Cuál era la mía? Eso. La mía la de pastelera. Esta es con dulce de leche. ¿Eh? Bueno, que cada uno... Ay, con chocolate. ¿Qué quiere usted, Rinaldi? Venga, Maya. A ver... Pero esas no sé si están rellenas, ¿eh? No, ay, bueno. Acá están a mía. Esta quiero yo para niños. Ah, esa se la robó. Esa es la de chocolate. Bueno, déjala. No, 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 está bien. Yo no discrimino, ¿eh? Cualquiera dice que tiene. Con dulce de leche, bueno, le hacemos otra a Claudio. Después es esta. Esa con crema pastelera. Esta, con crema pastelera. No podés tocar. Chocolate, dulce de leche, pastelera es lo que vamos a hacer ahora con todos los rellenos. Ustedes elijan la que más. Bueno, dale, dale. Yo selecciono esta para mí. Bueno, todo, todo, agarre lo que quiera. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Como dijo Villeja, le llevo la bandeja. Muy bien. Chicos, 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 chicos. Mirá, de alguna manera les cuento dos o tres cositas. A ver. ¿Cómo hacer las papas? ¿Tenés el aceite de asiento? Miren, las papas que vamos a acompañar se hacen simple y fácilmente. Ahora hago una brusqueta en un segundo nada más. ¿Sí? Vamos a hacer simple y fácilmente. Agarran las papas. ¿Estas ya están escurridas? No. ¿Están escurridas estas? No. Ah, bueno. Un rallador necesito. Un bowl. Come on, come on, come on, come on, come on. Muy bien. Un bowl. Agarran. Vamos a agarrar. Fíjense, por papa vas a preparar una cucharada de harina. Bien. Por papa tamaño normal, tamaño como un puño. Una cucharada sopera. ¿Sí? Una cucharada de harina. Sopera. Sí, sopera. Bien. Claro. Normalmente cucharada nada más sopera. Bien. Si no hay que aclarar, cucharada de postre. Cucharadita de té o café. Perfecto. Serían las. Pero muy bien lo que dijo. Tanto para recordar. Señora locutora. Bien. Por ejemplo, yo acá voy a terminar con dos papas. Cuidado el final de la papa para que no. Sí, los dedos. No dejen los dedos. Qué buen rallador ese, ¿eh? Es un rallador en acero. Son las cosas que hoy cuestan muchas veces conseguir. Claro. Un buen rallador que no se doble todo, que dure el filo un ratito. Exacto. No es tan fácil. Miren. Ya hago dos, todo en uno. ¿Vieron? Tengo un trapo, un paño limpio, limpio, limpio. Porque yo lo que tengo que hacer para que esta receta salga bien es lo siguiente. ¿Qué? Dame ese bolsito. Mirá. Mirá. La dejan un ratito la papa. Lloran las papas, lloran las papas. Hay que exprimir las papas. Hay gente que esto lo utiliza desde ya. Bueno, Purita, por ejemplo, se lo toma. Claro. Pero está hervido. Que tiene el... Nosotros a Purita le hacemos esto con un chorro de agua caliente y vemos si lo toma o qué hace ella con... Después le vamos a preguntar. ¿Se ven las papas? Sí. Entonces, ¿cómo las escurrimos? Yo no las lavé, ¿eh? La papa es su propio qué. Jugo y almidón. Agua con el almidón. Una vez que están secas, entonces hacemos lo siguiente. Acá que tengo dos. Estas son... Tac, tac. Cuatro cucharadas para cuatro papas. ¿Les gusta un poquito de perejil? Le podemos poner un poquito de perejil. Y acá cada uno su impronta. Che, ¿a ustedes les gusta ponerle orégano, ají molido? Ajito picado. Lo hacen. Huevo y mezco. Bien. Las papas estaban relativamente escurridas y secas. La sal después simplemente porque creemos que la sal las va a humedecer. Y sobre todo no es eso, la verdad, sino que arruina el aceite. Pero bueno. La tradición nos dice la sal se la pone... Después sí tiene muchas ventajas. El que come sin sal no tiene problema. Bueno, no lo sonaste. Es decir, ya tiene sal en la receta. Bueno, sonamos. No la puedo comer. ¿Sí? El aceite está bajito. El aceite está ¿cuánto? 140 grados aproximadamente. Es lo que evita que las papas se doren instantáneamente. Porque si las cocinas, esta forma de papa instantáneamente, ¿sabés lo que pasa? ¿Qué? Lo que ocurre es que se doran... Queda cruda. Y queda cruda en el centro. Porque en el centro va a haber mucha cantidad de papa toda unidita. Como el corazón, no van a ser pelitos saliendo como esto que estamos haciendo acá. Miren. ¿Se ven? Sí. Las de afuera están más doradas. El centro hay que llegarle al centro para cocinarlas. Bueno, se nos fue un poquito la temperatura. Igual les voy a mostrar. Bueno, vamos a ir poniendo un poquito. Está muy caliente. Está caliente. Se pasó de temperaturas. Son 140 grados. No tiene que burbujear tanto. Pero no es que no se van a cocinar, se van a desarmar. Sino el único problema es que en el centro no se llegan a cocinar bien. Presiónenlas acá. Las presionan como haciéndoles un corazoncito. Y vamos a ir cocinando. Y ahí se va a ir enfriando el aceite igual. Muy bien. Ahí tenemos esas buenas señoras que se están cocinando las papas. Y cinco. Muy bien. Y cinco y cinco. Digo que en cinco vamos a estar bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer más papas. Bueno. Acá por este lado tengo la calabaza. que por ahora tiene un poquito de sal. Y el tomillo que comenzamos cocinando hoy en el horno. Gratino rápidamente el carré. Y cinco. Bueno, tengo que decir que la calabaza hoy está rica. Está rica la calabaza esencialmente. No voy a tener que trabajar mucho. Para saborizarla. Poniendole más sabor. Claro. Las donas están bien. A ver, pero las donas seguro que están bien. Mirá, mirá lo que dejaron, ¿eh? Mirá lo que dejaron. Acá alguno agarró así. Sí. Una cosa terrible. ¿Se acuerdan que era un cuchillito? Sí. Poner el cuchillito por acá. Claro. Esto es la pasta. Usted la pasta. Usted se está cuidando, Silvio, ¿no? Sí, yo, querido. ¿Qué comen en su casa, Silvio con Mayán? Bueno, ahora no viven más juntos. A ella le gusta que les prepare unas ricas ensaladas. Ella hace ensaladas. Unos buenos zanahorias, pepinos, unos buenos tomatitos. Y si esta semana te toca a vos, viene con huevo duro también. Eso. Pepino y huevo duro. Bueno, está bien. Siempre ensalada, ensalada, ensalada. Siempre ensalada. A veces le gusta que le haga un matambrito relleno. Ay, qué rico. ¿Qué aprendemos acá? Hoy es gratinado. Hoy es gratinado. Tenías ganas. Esa esquisita. Le digo que como dije, me voy a quedar sin... Este es el doble, ¿eh? Está muy rico. Sí, re ricas estamos. Muy impactante. Las donas re llenas. Como dijo Mendieta, prepárame una brusqueta. No. Bueno, sus palabras son o no, René. A ver. ¿Me puedo llevar un carrer a la piel? ¿Está bien? Dale, si no, vamos. Trabajo, amor. Por favor. Mami, ¿cuánto tiempo antes fui? Armate otra, mini. Miren, ahí que vayan dorándose, tranquilas. Es la idea. No se pueden hacer en un segundo. Quedan crudas en el centro. Que llegue el calor al centro. Yo hoy tengo unas rodajas de pan. Las rodajas de pan las pasé por el horno. ¿Sí? Las pasamos por el horno con un chorrito de aceite. Una vez que estuvieron hechas de esta manera, fueron al horno, un chorrito de aceite. Ahora puedo armar una brusqueta simple y fácil. ¿Sí? Pero algo muy fácil puede ser. Agarro. Vamos a ponerle un poquito de... Esto es opcional para los que les gusta, porque este producto, así como lo ves inofensivo, la ricota, están los que les gusta y los que dicen, no, me arruinaste el plato, le pusiste ricota. Sí. Entonces, la brusqueta lo que tiene es esto. Podés sorprender con diferentes cositas. Por ejemplo, un poquito de ricota. Y un poquitito, ¿sí? De albahaca. A estos productos, entonces, les voy a poner las que yo hice hoy, ¿qué era? Las berenjenas, que están salteadas con ajo. ¿Sí? Unas berenjenas. Rico eso. Ahí va. Berenjenas. Ahí. Y aparte de las berenjenas, entonces les voy a poner también lo que salteé con un poquito de tomillo, que es, ¿qué? El tomatito. No tomatito. El morroncito. Sí, sí. Es morroncito, ahí. Morrón. Todo está salteadito en aceite de oliva. Entonces ponemos. Ahí todo lo que cae es para armar otro. El mismo plato. Después ya lo vamos mezclando. ¿Sí? Esto acá tengo el producto este, que es el achito, pero el que viene espeso. El cremó, bueno, sé, depende de la marca, le da, le dice, de una manera u otra. Achiquito. Gotas de aceite bueno de oliva, al que le gusta y al que no, no le pone chau. Después, unos brotecitos. Un platito, una bandejita. Vas a tener un platito, una bandejita. ¿Sí? Y esto es simplemente una entradita cuando llega la gente a tu casa que podés decidir sorprenderlos. Bueno, un platito ajustadito, pero está bien. No hay problema. Vamos. Ahí. Ahí está. Muy bien. A último momento, un chorrito más de aceite. El achetito. Ves, si disfrazás un poquito el plato, pero es algo como italiano, apetitoso, fácil, rico. Miren, ven unas brujetitas hoy con la ricota. ¿No te gusta la ricota? Sin ricota, con el tomate, con el jamón, con lo que más les guste, quedan muy, pero muy bien. Bueno, amigos, este es el que les dije... Vamos, vamos acá. Miren, la terminación que le voy a hacer a la calabaza era si nada estaba bien. Cuando les dije si la tengo que trabajar o no, es a veces le pongo un poquito de azúcar, caramelo. Puedo ponerle algún producto cuando son calabazas que no tienen más nada, que no tienen sabor. Que, de hecho, las probásis son medias insulsas. Entonces, ahí les trabajo el sabor, dándoles un punto de dulzor. Acá les doy acidez. Apenas acidez con un poquito de queso crema. Pero apenas. Nada más. Si quiero, puedo jugarme a decir, bueno, algo crocantito adentro, por eso apago y pongo cebollita de verdeo, la parte verde. Apago que se caliente, pero que no se hagan puré. Sin exagerar. Vuelvo a ver cómo estoy de condimento. Hoy la vamos a dejar ahí, tranquilita. La pimienta es un punto que sí. Si les gusta el sabor de una pimienta fresca, molida, es el momento para hacerlo. Y bueno, vamos a empezar a... a presentar el puré. Hoy el plato es fácil, simple. Buen puré en el centro. Ahí. ¿Qué? ¿Quiere seguir bailando, Luna? ¡Ah! Bueno. Bueno, bajo yo. Mini, no se preocupe. Usted me hace una soferta, Mini. ¿Qué le pasó? Muy bien. Ya no entiendo nada, Mini. Buen puré. Un purecito. ¡Ah, chino! ¿Eh? Muy bien. ¡Chucho! ¡Qué más, Chucho! ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Está quieto, mira. Espátulas, espátulas. La, 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 la. Esperen, ¿eh? Porque quiero mostrarles algo, ¿no? Porque... No está seco. Apenas parecía rosado. Lo dejo un minuto y va a volverse blanco. Está justa, justa la cocción. Papas, las que llamamos entonces ericitos. Chicos, buena semana, buen comienzo de semana. Acá lo empezamos con todo, cocinando, sin problema. Arriba. Le pueden poner, si quieren, unas aceitunitas. Gracias, gracias, gracias. Vení, vení. Gracias al invitado. Gracias a Milo. Buena hoy, muy, muy buena. Hoy nos quedamos con Milo a comer. Mire todo lo que cocinamos. Gracias al equipo, chicos. Gracias a todos. Gracias, Silvio. Y nos estamos viendo mañana desde la mañana. Chau. Pásala lindo. Chau. 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 Salud. No, mamá. Cuando me enamoro. Se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. ¡Ah! Ya tome enamoro, mi amor. ¡Ah! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! No, 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 no!